Tengo que decirles que esta es una de las canciones corales de los que llamamos madrigales venezolanos, para mí, a mi entender, uno de los más hermosos que se han escrito. No solo por la calidad musical del compositor, de lo que pudo hacer con esta obra, Antonio Lauro, sino también por el texto. El texto también es muy emotivo y vale la pena, antes de abordar la pieza, pensar un poco, leer el texto y entender cuál es su carácter. Como ustedes se habrán fijado, hay una gógica muy grande de esta pieza. Yo diría que no hay dos compases, casi dos tiempos que sean iguales. Entonces, esto sale bien ya cuando el coro lo tiene de memoria. Si ustedes están mirando la partitura es muy difícil. Yo no lo haría muy fuerte, fíjense. Oigan, no, no, fíjense. Si oigo, cruce. Ya digamos, perdí la oportunidad de organizar, de fabricar un buen crescendo. ¿Me entienden? Entonces. Ahí hay otra cresta. Hay otra, digamos, la frase va otra vez hasta el... Ya digamos, la frase va otra vez hasta el... Si oigo, cruce. Si oigo, cruce. Si oigo, cruce. Y ahora sí. Gracias por ver el video